Hola jefe, hola jefa, hoy vamos a hacer un tutorial completo y extenso sobre la herramienta Movavi Video Suite 21. Movavi ha sacado esta nueva versión donde ha integrado un montón de herramientas, un montón de aplicaciones dentro de la misma herramienta. Puedes hacer cosas como grabar la pantalla, grabarte a ti y a la pantalla al mismo tiempo, editar vídeo, ponerle slow motion, corrección de color, un montón de cosas, un montón de packs también de edición diferentes. Así que vamos a entrar en la pantalla ahora mismo y os voy a enseñar todo. En la cajita de información te dejo varias cosas importantes, una es el índice, porque como es un tutorial bastante extenso, voy a ponerle un índice por si te interesa ir a un sitio directamente, solamente me interesa el slideshow o solo quiero saber cómo se graba la pantalla, directamente puedas ir allí, esto lo tienes en la cajita de información. Y también Movavi da un 20% de descuento, tenéis el link en la cajita de información. Si ya seguís este canal ya sabéis que Movavi son sponsors del canal, así que bueno, también manitas arriba, un like también para darnos apoyo, porque realmente, bueno, pues es una herramienta que apoya al canal y que me ayuda a que podamos seguir subiendo todo este contenido. Sin más dilación, entramos en la pantalla. Pues ya estamos aquí dentro, dentro de VideoSuite 21 y como os he comentado, lo que han hecho es crear una herramienta donde tienes todas las aplicaciones que necesitas para poder grabar, grabar la pantalla, hacer presentaciones, editar fotografías, todo un poco dentro de esta misma herramienta. Aquí en favoritos tienes estas opciones, por ejemplo, crear slideshows, presentaciones con movimiento y música, el editor de fotografía, para compartir, para grabar la pantalla del ordenador, convertir vídeo, editar vídeos. Y aquí tienes las diferentes herramientas también y puedes ir explorando un montón de cosas, de edición de vídeos, capturar las pantallas, la cámara, una cámara externa, etc. Por lo tanto, es bastante interesante. Tienes aquí también audio y puedes convertir audio, grabar sonidos, podrías grabarlo también. Aquí en la parte de foto tienes también todas las herramientas que ellos tienen para convertir imágenes, editarlas, etc. Esta parte de aquí, de Stock Content, es también muy interesante porque aparte de lo que te viene gratis dentro de la plataforma que tú puedes utilizar para editar, tanto sean títulos, transiciones, pequeños efectos, hay muchas cosas que ya te vienen gratis, pero si quieres puedes comprar un pack. De hecho, te viene una membresía anual que pagas 129 dólares y lo tienes todo, todos estos packs diferentes. Y si te interesa uno en concreto, lo puedes comprar. Si no, utilizas los que ya te vienen de gratis, que ahora lo veremos. Pero bueno, puede ser que es interesante. Fijaros, aquí os enseño algunos para que lo veáis y vayáis teniendo un poco de idea. Este, por ejemplo, es un pack de efectos para bloggers. Le vamos a mirar, vamos a ver aquí qué tal. Para un segundo, veis, lo que os va enseñando aquí son los efectos, transiciones que tienen, títulos que tienen, para que veáis. Tienen todos estos iconos que tú puedes utilizar, que tienen movimiento, para ponerlos dentro de tu vídeo. Luego también tienes aquí unos cinemáticos y tienes, por ejemplo, puedes meterle fuego y estás haciendo una broma o un tal y te sale ahí fuego alrededor tuyo. Bueno, pues cosas así que puedes hacer. Vamos a clicar aquí. Veis títulos. Este tipo de títulos. ¿Ves el fuego este que te sale así? Es algo que tú puedes hacer y puedes editar dentro de tu vídeo. Veis que aquí van saliendo como tormentas, como disparos o cosas así. Pues esto ya te viene dentro del pack con estos titulitos. Bueno, todas estas cositas. Aquí es cuestión de que vosotros vayáis mirando en función también del tipo de vídeo que cada uno edita. Hay vídeos, por ejemplo, para chavales, para niños, tipo TV shows, cosas mucho más personales. Un vídeo para vacaciones, lo que sea y tal. Temas de boda, sci-fi. Bueno, pues tenemos aquí diferentes temas de pelis de miedo y tienes todas las transiciones, los títulos, los efectos que te da son para este tipo de tema. Y luego si coges el anual, pues tienes acceso a todo. Tened en cuenta que este tipo de programas ya te lo vienen todo hecho. Es decir, los efectos están ya hechos. Simplemente los tienes que poner. Ahora os enseñaré cómo se hace. Súper, súper fácil. En cambio, con otro tipo de programas en los que, como el Adobe, por ejemplo, lo tienes que crear todo tú. Un efecto tienes que creártelo tú. Por lo tanto, te da esa flexibilidad. Pero esto sí que te da mucha más facilidad para todo lo que ellos, sobre todo, que sois más iniciales o incluso realmente también podéis hacerlo desde luego mucho más pro. Pero es mucho más sencillo. Aquí tenemos también aplicaciones. Algunas que son gratuitas y otras que puedes comprar. Por ejemplo, el editor de fotografía. Han hecho un pack de diferentes... El PDF Editor ha hecho un montón de diferentes programas que forman parte de la misma familia. Esto simplemente os lo explico para que sepáis un poquito de qué va esta herramienta. También tienen cursos para poder editar, etc. Y tienen también una página de comunidad donde la gente comparte sus casos, lo que está haciendo, preguntas... Y bueno, pues tienen una comunidad que también edita con el mismo editor que comparte tutoriales y tips y consejos. Y ahora vamos a empezar con lo que es el tutorial en sí. Os quería hacer un overview rápido de la plataforma. Y ahora os voy a enseñar tres cosas. De todas las que os podría enseñar en este vídeo os voy a enseñar tres cosas. Una es la edición de vídeo. Cómo editar un vídeo, cómo ponerle sus efectos, transiciones, cositas... Ya veréis que es muy, muy fácil. Luego también os voy a enseñar cómo grabar la pantalla del ordenador con vuestra cámara también allí para poder hacer estas presentaciones que hacemos de vez en cuando y que son tan importantes de hacer. Y después también haremos un slideshow. Si tenemos un PowerPoint que le queremos dar un poco de musiquita y cosita y tal, le podemos crear un slideshow. Primero de todo, edición de vídeo. En plan divertido. Bien, nos vamos aquí a edición de vídeo. Le vamos a dar a nuevo proyecto. Se nos abre ahora la ventana. Y este es el editor. Veréis que el editor es muy fácil de utilizar. Esta parte de aquí es donde veremos el resultado final, lo que vamos editando aquí. En esta parte de aquí tenemos todo lo que son el media, los medios. Veréis que podemos subir vídeos, podemos subir imágenes. Tenemos aquí todos los diferentes elementos que podemos trabajar también. Ya lo veremos. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que son los efectos, filtros, transiciones. Tenemos aquí, ahora las veremos. Podemos meterle títulos y texto. Podemos meterle también algunos efectos de tipo pegatinas, etiquetas. Todas estas ya te entran gratis. Todo esto te entran gratis. Aquí están divididas por amor, sketch. Estas, por ejemplo, nos sirven mucho para crear un tutorial y queremos montar una flecha que señale una cosa. Y están en movimiento. Ahora las veréis. También cómics y queremos poner un guau, un tal. Bueno, depende de cómo estemos editando. Todo esto lo podemos hacer. Y aquí también tenemos varias partes de la edición que son realmente muy importantes. Como, por ejemplo, podemos animar algunas cosas. Podemos hacer alguna corrección del color. Podemos también ajustar la imagen, cortarla un poco, marcar cosas. Por lo tanto, también podemos hacer un overlay, estabilización, corregirla un poco. Podemos poner un logo tipo marca de agua durante todo el vídeo. Podemos utilizar también el chroma key, que son la pantalla verde. Estas pantallas verdes que podemos eliminar y podemos cambiar el fondo. Y podemos también meterle slow motion. Es decir, podemos hacer un clip que vaya en lo típico de viciantes de la playa, que van ahí corriendo muy lento. Pues bueno, pues también podemos hacerlo. También otra herramienta muy interesante que tiene es detectar escenas. Si tú has grabado con varias escenas distintas, le puedes meter el vídeo y te detecta dónde están los cortes de las diferentes escenas. Esto te facilita muchísimo la edición. Bien, dicho todo esto, aquí, en esta parte de aquí, tenemos donde vamos a ir trabajando. Vamos a ir poniendo los vídeos, las imágenes, los efectos, todo para que ver aquí, bueno, pues cómo se construye. Ya veréis qué sencillo. Vamos a empezar. Fijaros, entramos aquí y lo primero que vamos a hacer es vamos a añadir algunos vídeos. Desde aquí, simplemente le clicamos y vamos a añadir una carpeta, unas imágenes, unos vídeos para poder colocarle, para poder ir editando. Y fijaros que aquí me deja hacer varias cosas. Me deja grabar un vídeo directamente, grabarme a mí, por ejemplo, en pantalla ahora podría salir yo y grabarme. Me deja capturar la pantalla para grabar la pantalla. Me deja grabar un audio tipo voz en off. Una opción también de editar quick video. Aquí en la parte de medios, veis, tenemos aquí media bean, los sonidos, también nos da algunos, todos estos son gratis que podemos utilizar, que son, por ejemplo, sonido ambiente. Le damos aquí para escucharlo. Un sonido de ciudad, un sonido de que se rompe un vaso, por ejemplo. Ahí aquí, vamos a clicar aquí, se rompe un vaso. Podéis meterlo efectos, ¿no? Cuando clicamos dos veces, simplemente se nos pone ahí, lo quitamos. Tenemos música también, fijaros, aquí tenemos música, podemos escucharla. Podemos utilizar un montón de música para nuestros blogs, para poner, tenemos algunos vídeos así también de stock para poderle, si necesitamos, imaginaos que queríamos poner un vídeo donde salgan unas nubes en movimiento, porque le queremos poner algo. O bien, fijaros, que también puedes meterle aquí, ya veréis, un plató de televisión y en la pantalla verde puede salir una presentación tuya, puede salir tú que estás aquí en croma verde, ¿no? Y que puede salir tú, se pueden hacer un montón de cosas. Hoy lo que quiero hacer con este tutorial es que veáis todo lo que se puede hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede meter también, siempre tienes que esperarte a que se descargue un poco y ahora lo bajaremos. Puedes meterle aquí también fuego. Tú podrías salir aquí con pantalla verde si quisieras. También dinero, ¿no? Que cae dinero, la cuenta atrás, ¿no? Imaginaos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Aquí tenéis varias cositas gratis que podéis utilizar. Y también podéis descargaros otro material, otros vídeos que vosotros queráis utilizar dentro de vuestros vídeos, ¿no? También tenéis backgrounds. Estas son imágenes de background. Por si las queréis poner en los vídeos. Imaginaos que tú quieres salir aquí en este... Y sales una pantalla verde y puedes salir tú delante de esta imagen, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos los paquetes de los efectos. Los paquetes de los efectos. Por ejemplo, le damos aquí a Blogger Essential. Lo que te llevará es a comprarlo, ¿no? Porque en este caso lo puedes comprar. Fijaos, de hecho, lo voy a comprar para que veáis un poco. Entre esto y el seguro este, son 49... 50 dólares. Voy a comprarlo ahora para que así veáis un poco, pues bueno, pues cómo funciona y todo esto. Fijaros, cuando lo compras, recibes un email que te dice... Oye, pues ya lo tienes. Aquí te dice la clave del producto. Voy a copiarla y voy a descargarlo. Una vez lo tenemos descargado, le damos aquí. Aquí vamos a abrirlo y lo instalamos. Te dice Install. Venga, lo instalamos. Ahora le vamos a copiar aquí el código. El código de la clave del producto y le decimos a Activar. Vale, ya te dice, ya lo puedes disfrutar. Venga, le decimos Entendido. Y aquí nos vamos a Instalado y ya lo tenemos instalado. ¿Veis? Ya está. Vamos a abrirlo. Como ya está instalado, fijaros, aquí tenemos varios puntitos en estas cosas. Es que se nos han metido cosas nuevas. Y se nos han metido musiquitas nuevas de este... ¿Veis? Aquí se nos ha metido todo esto nuevo, que son las transiciones, los fondos de pantalla, backgrounds que se nos han metido. Por ejemplo, aquí, fijaros, tenéis un background de un visor de cámara. Tenéis todo esto, ¿no? Que es nuevo, fijaros. Aquí, este tipo de pantalla. Esos son backgrounds. También tenéis frames, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis niebla, fijaros, aquí, que apenas se ve porque le tenéis que poner una imagen, ¿eh? Ahora veréis. Ahora ya veréis aquí. ¿Veis? Y puedes poner estas chispitas, etcétera. Y tú puedes salir aquí debajo. Ahora veréis, ¿eh? Ahora lo entenderéis perfecto. Fijaros también aquí. Vamos a ponerle aquí. Y se nos han puesto nuevas transiciones, nuevos títulos, ¿vale? Todas estas cositas, ¿no? Aquí tenemos beauty bloggers. Tenemos aquí blockbuster. Todo lo que se nos ha descargado, este tipo de títulos se nos han descargado. Ahora lo veréis en acción. Una cosa interesante también es aquí en los settings, nos vamos a preferencias. Y aquí le podemos decir el idioma que queremos. Yo normalmente uso las cosas en inglés. Pero aquí tenemos también dónde queremos que nos guarde los proyectos que estamos creando. Nos queremos que nos guarde los proyectos, por ejemplo, de audio, los outputs, los project files, todo esto. Dónde, en qué carpeta de nuestro ordenador queremos que nos lo guarde. Y podemos ir a buscar una y marcarlo, ¿eh? Y marcársela allí. Y simplemente le damos el OK. Y así ya sabremos dónde nos guarda cuando hemos creado un proyecto. Bien, vamos a empezar y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a añadirle algunos archivos. Venimos aquí. Y yo voy a añadirle, por ejemplo, un par de vídeos para que, de ejemplo, que son clases mías, lo que sea y tal, unas clases mías, para que podáis ver cómo funciona. Una vez le añadimos vídeos, los vídeos que hemos grabado para poder crear nuestro proyecto, simplemente cogemos, seleccionamos uno de los archivos, no los dos, si no se nos abastan los dos. Fijaros que aquí, cuando tú clicas, ya te empieza a mostrar qué es lo que ves en el vídeo. Para que tengas una idea de qué iba este vídeo. Lo seleccionas y lo bajas aquí, ¿eh? Dónde está el vídeo. ¿Ves la icona aquí de vídeo aquí? Bueno, pues lo bajas aquí y tienes el vídeo con el audio que tú ya has grabado previamente. A ti, cuando le das el play, fíjate que ya puedes empezar a ver cómo funciona. Perfecto. Entonces, ¿qué quieres cortar? Vas escuchando, por ejemplo, ¿qué quieres cortar a partir de aquí? Porque has visto que te has hecho un error o cualquier cosa. Le das a la tijera, a cortar, y ya se te separa en dos archivos. Por lo tanto, tú podrías volver aquí, por ejemplo, si vas a cortar aquí también. Si seleccionas esto, le das a eliminar y ya has eliminado esa parte. Por lo tanto, así es como podemos ir eliminando trocitos. Yo una cosa que siempre os recomiendo, si estáis grabando, es que si os equivocáis con algo, os calléis, dejéis silencio durante 5 o 10 segundos. ¿Por qué? Porque entonces veréis los silencios aquí, veréis que hay un espacio donde, por ejemplo, si ahora yo también esto lo puedo hacer más grande, ¿veis? Aquí aprovecho, lo puedo hacer más grande. Fijaros que aquí, esto no es un silencio, en verdad, simplemente es un silencio natural, pero serían más grandes, se verían más grandes. Pero si yo quisiera cortar esto, porque hay un pequeño, simplemente he parado un segundo de hablar durante un segundo, clico aquí, me pongo justo donde me he callado, corto, me pongo justo donde me he callado, corto, y simplemente elimino esta parte. Por lo tanto, siempre que cometáis un error, os calláis un poco y así ya podéis ver, y no tenéis que escuchar todo el vídeo de cero, ¿no? Podéis ir a los momentos específicos donde os habéis equivocado para cortar y limpiar. Si le quiero meter un logo por encima, para que se vea aquí, lo que tengo que ir es a esta opción para añadirle una extra de vídeo. Voy a meter una capa extra de vídeo y podría meterle ya de entrada, le puedo meter tres por si acaso, y podría añadirle también una extra de audio. ¿Por qué querría una extra de audio? Por si meto efectos sonoros y meto también musiquita o lo que sea y tal. Bueno, pues lo tendría ahí puesto. Entonces, ¿qué voy a coger? Arrastrar mi logo, colocarlo en la segunda, aquí ya lo tenemos, y aquí ya se me abre, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacerlo pequeño, manualmente, lo hago pequeño así, como yo quiera, a la medida que yo quiera, donde lo quiera poner, lo pongo aquí, y para hacerlo que me ocupe durante todo el vídeo, este logo lo coloco ahí. Podría colocarlo ahí donde yo quisiera, pero veis, ahora ya todo el vídeo lleva mi logo. ¿Qué quiero en esta sección de aquí, que el logo está en otro sitio? Yo lo parto, fijaros aquí, corto, y este logo de aquí le doy un clic. Y desde aquí yo puedo editarle que, por ejemplo, tarde un poco en volver a salir, ¿vale? Tarde un poco al irse. Puedo hacer también que sea un poco transparente, ¿vale? Y cuando le doy aquí al play... Eres igual, a todos, eres uno de estos, de todo lo que hemos estado viendo, otro, para que realmente lo tengáis claro, clarísimo. Fijaros ahora el logo, que se irá yendo. Nos vemos en la siguiente clase. Ha hecho un fade, se ha difuminado un poco. Puedo darle estas opciones. Que quiero meterle a algún tipo de elemento. Voy a meter aquí a los stickers estos. Imaginaros que le quiero meter una animación para subrayar algo justo aquí, cuando digo esto. Le meto aquí, en el texto. Fijaros. Lo voy a mover. Y quiero subrayar marca personal. Si quisiera hacerlo más pequeño o más grande, se mueve tal cual, súper sencillo. Le doy aquí al play. Fijaros. Fijaros lo que está pasando. Lo volveré a hacer aquí. Por lo tanto, un tutorial es muy fácil hacerlo. Aquí. Un tipo de broma o lo que sea. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Que quiero hacer una flechita. Por ejemplo, la quiero subrayar aquí. La meto aquí. Y voy a meter una flechita. La puedo mover. La puedo cambiar de sitio. E imagínate que quiero subrayarte. Dice, mírame a los ojos, por ejemplo. Le doy al play para ver cómo queda. Dar un buen contenido. Aquí lo tenéis. Incluye tu personalidad. Bien fácil. Todos estos son de mi momento. Si le quiero poner también un like. En plan, oye chicos, darme un like. Por ejemplo, por cierto, aprovechar y darme un like. O aquí le ponemos el play. Y das o tomas o lo que sea. Que esto es algún tipo de personalidad. Y ya lo tenemos. Aquí tenemos diferentes opciones. También a lo mejor le quiero poner un título. Bueno, pues fijaros. Aquí tenemos, además, hemos bajado todos estos títulos. Podríamos poner, por ejemplo, este aquí. Un titulito. Aquí voy a yo a cambiar esto. Voy a poner aquí. Voy a poner simplemente ahora mi nombre. Para no complicarme. Pero podríais poner un título aquí que queréis poner. Alguna cosa. Le podéis cambiar el color. En vez de este, podéis cambiar con lo que os dé la gana. Vale, ahí. Cambiar también el tipo de letra. Bueno, una que os guste. O que sea la que vosotros seguís como marca. Lógicamente también lo podéis hacer más grande. Ahí. Y si fijáis, si le demos un play. Temas de actualidad y que sean relevantes en estos momentos. Por ejemplo, si tú, ¿veis? Ya se ha creado este titulito. Que le quiero meter, por ejemplo, aquí. Puedo bajarle. Y en este momento yo hago cinco cosas. Os digo, mira, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco. Pues venga, lo puedo poner aquí. Y aquí os diría, por ejemplo, edición. El punto número dos. Lo subrayo aquí. Y aquí diseño. Etcétera. Podría cambiar aquí los textos que yo quisiera. Y también le puedo cambiar el color de las letras. Si se lo quiero poner en cada uno de ellos. Lo quiero poner un color distinto, si quisiera. Aquí, por ejemplo, podría ir a comprar, a poner el color, el color este. ¿Vale? Como yo quisiera. Y lo tenemos así. Y le vamos a dar play para que veáis cómo queda. Pasando en tu sector. Y tienes que explicarlo. Y tienes que ser de los primeros que explica. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bueno, los titulitos que nos gustan para poder aplicarlos. Aquí tenemos de títulos. Hemos ido a buscar los ciber y tal y esto. Pero hay fantasía. Que te aparecen con un montón de cosas. Lifestyle, blogger. ¿No? Aquí, por ejemplo, para que veáis un poco, ¿no? Ponéis aquí la imagen. Esto, lógicamente, lo puedes cambiar de sitio. Cuando te equivocas con algo, simplemente le das aquí al de esto. Ahí. Vale. Aquí lo tienes. Y simplemente lo que haces es, cada uno de ellos modificas, ¿no? Lista de ideas. Por ejemplo, ¿no? Y vas poniendo aquí las diferentes ideas. Lo vas cambiando aquí. Y fijaros, aquí os voy a poner en el play para que veáis cómo queda. Súper tal, que no tiene nada de chicha ahí. Y que yo no puedo saber si tú sabes o no sabes del tema. Con eso. Lo que parece. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Y tenemos un montón también. Aquí, por ejemplo, esto está muy bien porque te señalan a ti. Por ejemplo, fijaros. Clico esto. Y esto puedo hacer, fijaros, señalar algo concreto. Imaginaos que estoy señalando aquí un producto. Y le meto aquí los textos de este producto. Fijaos, lo voy a dar al play. Un océano de marcas pequeñitas que son poco relevantes. Aquí lo tenéis. Y aquí podéis poner este producto. Si aquí estuviera señalando un producto, pum. Este producto se llama tal. Venga, fantástico. Y luego también podemos poner transiciones. Fijaros. Entre estos dos clips que hemos separado, podemos poner la transición. Si le damos aquí, vamos a ver cómo me dan las transiciones. ¿Veis? Aquí. Voy a dar aquí esta. Es mejor las transiciones y ir realmente muy, muy simples. Tienen que tener sentido las transiciones. Todas estas cosas así de grandes movimientos, la verdad es que no me gustan. No me gustan nada. Entonces, estas aquí no. Pero podríamos ir, por ejemplo, estas transiciones de Beauty Bloggers. Vamos a ver qué tal quedan. La voy a poner aquí. La transición. Información muy superficial. ¿Qué? Porque eres igual a todo. ¿Veis? Ya habéis visto, ¿no? La transición. Aquí os lo muevo. Información muy superficial. ¿Qué? Porque eres igual. Vale. Podéis tener aquí, bueno, pues diferentes transiciones. También en esta opción de aquí, de la varita, podemos ponerle filtros. ¿Vale? Y algunos son así como muy bestias, ¿no? Pero a veces sí que te interesa porque quieres decir algo muy concreto, ¿vale? Imagínate que cortas aquí y vamos a hacer ver que aquí estoy diciendo algo, ¿no? En estos segundos aquí estoy diciendo algo como muy importante, ¿no? Pero a lo mejor le quieres poner un efecto concreto. Fijaros. Aquí está el de Camera Shake, ¿vale? Este de aquí. Fijaros. ¿Cómo lo hace? Se mueve la cámara. Esto lo podríamos poner aquí, ¿vale? Y ahora fijaros. Que te falta la chicha. Y no pasa nada. Ya irás ganando con el tiempo. Le hemos puesto ese movimiento. Fijaos que en este trozo, imaginaros, un trozo mucho más pequeño, ¿no? Sería conveniente le podemos poner el efecto. Le arrastramos el efecto del Shake. Aquí veréis ahora. Superficial. Fijaros aquí. Eres uno de estos. Aquí imaginaos, bueno, pues que queréis poner este efecto, ¿no? También están efectos como, por ejemplo, este. Voy a ponerlo aquí. Y aquí tendríais que sales tú muchas veces. Este tipo de efectos quedan chulos para momentos muy concretos. Quiero decir algo concreto. Y queda impactante, ¿verdad? Y luego, bueno, pues tenéis diferentes filtros. No hay simplemente filtros para que los veáis viendo, ¿no? Cómo queda. Y es así. Bueno, esto tendría que ser un motivo muy específico, ¿no? Para poner un filtro así. Pero bueno, también podríamos ponerle... Voy a ponerle a este, por ejemplo. Que veáis. Este tipo de quemado. El difuminado para esconder cosas que no quieres que se vean. Esconder alguna cosa. Colores. Filtros de colores. Bueno, también objetos voladores también. Por ejemplo, aquí que queréis tener... Pues yo qué sé. Esto ya... Esto es un poco más infantil. Aquí lo tenéis. Si estáis haciendo el vídeo para algo así más infantil, ¿no? Pues podríais tener... Continuar con nuestra clase. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Aquí. Por lo tanto, como podéis ver, podéis poner, bueno, pues vuestros títulos. Lo que es muy importante es coger consistencia con una imagen. Siempre el mismo tipo de títulos, el mismo tipo de pancartas, del mismo tipo de cosas para que siempre todo tenga coherencia. No os paséis. Es mejor una cosa cuando estáis empezando, sobre todo, es una cosa bien simple. Lo que quiero en este vídeo es enseñaros qué hay para que vosotros podáis empezar a toquetear y ver cómo se hace, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si pongo esto, también tengo esta opción para recortar y puedo hacerlo más pequeño. ¿Veis aquí? Esta opción. Ya lo tenemos. ¿Veis esta opción? Simplemente quiero remarcar. Y hay momentos en los que puedes acercar más, acercar menos. Puedes hacer también pan and zoom. Vamos a hacerlo aquí, fijaros. Y nos iríamos a la derecha, por ejemplo. Voy a instalar aquí esta opción. Y fijaros, aquí lo tendríamos. Además, hay que la gente que detecte como experto real, como experto. ¿Veis? Es bien chulo, ¿no? Puedes hacer un zoom out aquí. Lo vamos a poner aquí. Ha salido un estudio sobre cómo se pierde grasa con no sé qué. Aquí lo tenéis, ¿vale? Veis que tenéis muchas opciones, ¿no? Estabilización. Luego tenéis el tema del Chroma Key. Vamos a subir ahora un vídeo que tiene pantalla verde, para que veáis qué fácil se quita el Chroma Key. Me puedo ir aquí, a subir archivos, y voy a subir, a importar un archivo que tenga Chroma Key. Fijaros, este archivo tiene Chroma Key, voy a bajarlo aquí. Bien, y voy a ponerlo, ¿de acuerdo? Voy a poner este archivo justo aquí. Me voy a poner aquí, le voy a dar a Chroma Key, que ya me lo abre. Voy a seleccionar dónde está el color verde. Y ya, fijaros, que me ha puesto el fondo que tenía yo debajo, ¿verdad? Me ha puesto aquí. O sea, es así de sencillo. Ahora le doy aquí al Play. Prócticamente se verá que se falta la chicha, y no pasa nada, ya irás ganando con el tiempo. Aquí lo tenemos. Aquí puedes hacer también, puedes marcar tolerancia, ¿qué quieres que tenga? Sonido, la opacidad, ¿vale? Voy a meter esta, por cierto, este, lo voy a meter aquí, para que se vea mejor. Fijaros, voy a hacer un Play. Del miedo que se te compra nada. Sí que te compra. Del miedo que se te compra nada. Ya lo tenemos eliminado, ¿vale? Si quisiéramos, lo podríamos poner aquí. Esto también siempre puedes clicar y puedes moverlo de sitio. Bien, como podéis ver, es bien sencillo. Simplemente puedo subir mis vídeos, puedo colocar mis vídeos, mis imágenes, colocar mis títulos, titulitos. Tengo diferentes tipos de títulos, en función de lo que a mí me interese. Puedo buscar, ¿veis? Aquí, por ejemplo, tenéis todo este tipo de modelo. Siempre utilizar el mismo tipo para que tengáis coherencia y no os paséis de efectos, de cosas, de transiciones. Bien simple, bien sencillo, que quede bonito, elegante, para que quede un tutorial vuestro moderno. Venga, os voy a enseñar ahora cómo capturar pantalla. Cuando queréis hacer estos vídeos para grabar la pantalla, lo que tenéis allí, para enseñar algún tutorial. Bueno, le damos aquí a capturar screen. Y desde aquí le marcamos, ¿veis que yo puedo mover? Le marco qué espacio quiero grabar de la pantalla. Le digo, quiero que salga todo esto. Perfecto. Y una vez lo tengo, bueno, simplemente le doy a grabar y empezaría a grabar. Aquí, lógicamente, tendría que tener algo abierto, ¿no? Voy a abrir algo, fijaros, voy a abrir aquí una presentación, ¿vale? A ver, para que veáis, o podría abrir un software, o podría, da igual, ¿no? Podría abrir alguna cosa, ¿sí? La tenemos aquí. Y desde aquí, veis que yo puedo empezar a grabar. Puedo darle a activar, lógicamente, el sonido. Si quiero grabar con sonido, podría grabar el sonido. Aquí le clicaría aquí para ir a buscar. Fijaros, voy a moverlo esto un poco más para aquí. Aquí, imaginemos que quiero grabar esto de aquí, porque os quiero enseñar que salga en la pantalla. El sonido le diría qué micrófono quiero que me utilice, ¿vale? Para grabar. Yo le diría, pues, este, por ejemplo. Y así empezaría a grabar con el micrófono. Y también puedo activar la cámara. También puedo hacer que el ratón se vea, cuando yo esté grabando, ahora no se ve, pero cuando estás grabando, se vea con un puntero así difuminado o tenga este otro tipo de puntero de aquí, por ejemplo, ¿no? Y que cuando grabes, cuando se ve la versión grabada, tú podrás enseñar cositas, ¿no? Aquí, por ejemplo, haremos pom, 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 ¿no? Tu, 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 y lo podemos grabar. Yo cuando le dé aquí a grabar, ahora estaré grabando. No me deja grabar con la cámara, porque, de hecho, la buena la tengo apagada. Continuar sin la cámara, ¿vale? Aquí me deja. No, las tengo conectadas las cámaras ahora mismo, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Ahora ya estamos grabando. ¿Veis esta franja que me pone aquí de color naranja? Me marca dónde estamos grabando. Yo podría estar enseñando un software, una herramienta, una presentación, lo que sea. Estoy viendo aquí los segundos o los minutos del tiempo que estoy tardando. Puedo parar, si tengo que parar para algo, y luego continuar. O puedo parar del todo la presentación. Y también puedo coger algunos screenshots. Imagínate que estoy mostrando algo y digo, bueno, voy a hacerle una fotito también a esto. Le hago un clic y también le hago una fotito a lo que estoy grabando. Puedo grabar cualquier cosa, ¿veis? Va marcando aquí los segundos. Y yo le doy aquí a parar. Voy a sacar esto de aquí. Y ya se me abre, fijaros, lo que hemos grabado aquí. Se me abre mi voz, que la tendríamos aquí. Y la cámara no me la ha cogido, porque tampoco las tengo activadas en estos momentos. Estaba yo grabando cosas de voz. Fijaros aquí. Le doy al play. Y ya sale todo con el audio mío y con la presentación que yo estaba hecho haciendo. Y además también yo puedo coger aquí y meterle cositas que me interese. Pues además, mira, le voy a meter aquí. Clic. Esto de aquí se lo meteré aquí, por ejemplo, en el momento que diga tal. Si yo quiero acabar de completar algunas cositas a nivel de edición, fijaros. Ya me sale aquí. O un recuadro que lo quiero meter aquí, por ejemplo. Que estoy explicando algo. Aquí lo veis. Play para que lo veáis. Y un tipo tutorial, así que yo puedo estar grabando, metiéndole cositas. Todo lo que ya hemos estado viendo, se lo puedo colocar aquí. Una vez lo tengo hecho, al igual que con el otro vídeo, quiero grabarlo. Ya he grabado la presentación, ya la tengo. Le voy a dar a exportar. Le voy a dar a exportar. Le voy a dar un nombre de proyecto. Test 1. Le voy a poner aquí, en mi caso. Me marca aquí dónde se va a guardar este archivo. Y le voy a decir aquí de aumento. Lo puedo hacer un mp4 o puedo hacer otros formatos que me pueda interesar. Le voy a decir que buena calidad. Aquí estamos haciendo una resolución de 19-20 de HD. Me dice la duración. Me dice lo que ocupa. Y bien, le voy a dar a empezar para que me lo exporte. Me exporte el vídeo. Ya lo tenemos. Le digo ok. Y fijaros, ya me lo ha abierto el documento. Voy a abrir el archivo. Aquí lo tenemos. Aquí estamos viendo el vídeo. Saldrá aquí lo que hemos editado también. Pum, pum, pum. Todas las cositas. Venga. Ya tenemos el vídeo grabado para poderlo subir a YouTube, enviarlo a nuestros clientes, lo que queramos hacer. Otra cosa que os voy a enseñar también. Nos volvemos aquí. Vamos a volver aquí a File Import. Y ahora imaginaros que quiero grabar voz en off. Porque a lo mejor aquí, ¿sabes qué? Le he metido. Le voy a meter aquí. Le voy a quitar esto. Este audio se lo borro. Simplemente borrar. No me sirve. Y aquí quiero meter un audio en un vídeo que tengo aquí. Y le voy a decir aquí Record Audio. Me dice, ¿con qué audio quieres grabar? Y le voy a decir, pues mira, con mi micrófono. Venga. Perfecto. Vamos a ponerle aquí un volumen. Podemos ponerle volumen. Y simplemente le decimos Start Recording. Pum. Y aquí, ¿veis que esto ya se va moviendo? Bien. Aquí ya estamos grabando. Y por lo tanto, yo aquí estaría diciendo, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí os explico esto que veis en pantalla. Pum, pum, pum. Yo ya está corriendo aquí, etc. Venga. Y le doy a dar a Stop Recording. Una de las cosas muy útiles que sí podéis hacer. Aquí veis que ya veis el volumen. Ya se ha grabado. Lo voy a eliminar un momento. Si le doy aquí, fijaros que es muy útil porque mientras yo voy a ir grabando, me va a ir pasando lo que veo en pantalla. Y así puedo ir comentando. Por ejemplo, fijaros. Le doy a grabar. Veis, aquí ya me sale. Uno. Y venga, estoy grabando ya. Y pues aquí os explico, ¿veis? Lo habías hecho así. ¿Estás viendo lo que realmente tienes que hacer? ¿Te ha gustado? Pam, pam, pam. ¿O te está gustando? Esto es lo que tendríamos que presentarle a uno de nuestros clientes. Y estoy aquí hablando y comentando cosas. Le doy a parar. Y ya tengo mi audio colocado. ¿Que luego quiero quitarle cosas? Sí, porque aquí, por ejemplo, he empezado de antes. Le voy a dar aquí a eliminar. Le elimino el trocito este. Lo puedo ajustar aquí. Puedo hacer estos cambios, pero ya lo tengo con un audio guardado. De nuevo, lo podría exportar también. Muy importante siempre que todos los proyectos que vayamos haciendo los vamos guardando. Le damos aquí a File y Guardar. Proyecto como. Esto ya se guarda como siempre, ¿verdad? Y pondríamos aquí un Test 2 en mi carpeta de Movavi. Y pum, Guardar. Ya lo tenemos guardado. El proyecto, por si se nos apagara el ordenador, cualquier cosa, siempre podamos recuperarlo. Vamos a ver una última cosita. Vamos a dar Create New Project. Vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a salir de aquí. Hemos hecho ya el audio. Hemos hecho ya la pantalla. Vamos a hacer también cómo grabar un vídeo. Vamos a darle aquí. Un vídeo donde salgamos nosotros, claro. Fijaros aquí. Me da escoger entre las dos cámaras que yo tengo puestas. La webcam y tengo puesta también la Cam Link. Ninguna de las dos las tengo activadas en estos momentos. Así que no me aparecerá aquí la cámara. Me la está buscando. Le dice en qué resolución quieres que esté la cámara. Le puedes dar la resolución que tú quieres. Por ejemplo, Full HD. Si no estás grabando con 4K. Puedes meterle qué micrófono quieres utilizar. Este micrófono. Dónde se va a guardar. Y aquí ya le puedes dar a empezar a capturar. Puedes volver aquí a la bandeja de edición. Y ya por último, una cosa que quería enseñaros son los slideshows, las presentaciones. Podemos crear un nuevo proyecto. Fijaros. Y aquí le vamos a añadir files. Los documentos que queremos. Y aquí, por ejemplo, tengo unas presentaciones que he preparado. Las subo aquí. Ya las tengo subidas. Y esto es muy sencillo. Esto simplemente es darle a Next. Y aquí le puedo meter qué tipo de transición me interesa. Si geométrica. Aquí te va mostrando cómo se van haciendo las transiciones. ¿Veis? Así, tipo geométrica. Otro tipo de viajes, por ejemplo. Este otro tipo de transiciones. Además, artística o lo que sea. Vamos a ponerle aquí. Clicamos. Y nos vamos a la siguiente. Y aquí nos da toda una serie de bandeja de música. Que podemos escoger entre energética, música calmada. Todo este tipo de música que es gratuita, que podemos utilizar. O podemos añadir música que tengamos nosotros y que ya queramos utilizar. Que la tengamos nosotros comprada o lo que sea. Vamos a poner cualquier música que nos interese. Le damos aquí a más. Añadimos la música. Y le damos al siguiente. Y aquí podríamos tener un título. Que aparezca un título o no. O si ya hemos creado presentaciones tal cual. Simplemente le quitamos los títulos. Le damos a aplicar. Le marcamos cuánto debería durar cada slide. Si a lo mejor 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Y aquí también, si queremos que, por ejemplo, en el fondo hay algún tipo de background. O que esté exactamente fit to frame. O bien, podemos añadirle un background. Por ejemplo, algún tipo de background. O le subimos una imagen nuestra que nos guste. Podemos hacerlo así. Y le damos al siguiente. Y ahora aquí, de nuevo, podemos ir a ver el vídeo. Pero también podemos continuar a hacer algunas ediciones que nos interesen. Subimos aquí y fijaros que ya tenemos nuestra presentación editada. Vamos a darle al play. Ya lo tenemos aquí. Por supuesto, podemos bajar el audio, subir el audio. No sé si habréis escuchado el audio. Pero hay una canción puesta. Y desde luego, de nuevo, podemos ir a nuestros efectos. Ponerle cositas que queramos ponerle aquí. Y historias varias que queramos hacer. Lo que queramos hacer. De nuevo, estamos otra vez en la edición. Y ya lo tenemos. Habéis visto bastante, de una forma bastante completa, bastante genérica también, esta herramienta. Si queréis que os hable de más detalles concretos de la herramienta, me lo decís en los comentarios. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal porque subo muchísimos vídeos para ayudarte a montar tu negocio online. También dale un like. Deja cosas en los comentarios. Y os explícame de qué quieres que sea el próximo tutorial. Que me encanta tener vuestras sugerencias. Y os hago caso. Y como siempre, os digo un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!